El amor que yo siento es tan fuerte que puede con el mundo que me quiere vencer pero mi amor es de Cristo y yo le tengo que agradecer El amor que yo siento es tan fuerte que puede con el mundo que me quiere y yo le tengo que agradecer me regalar una vida que yo no pago en vida lo diferente que yo vivía ahora lo compreudo porque tengo a Cristo porque yo lo siento ay no me dejes sola no ves que me pierdo porque tengo miedo ay pierdete no quiero que bueno que bonito que bonito que bonito que otra muy bonita que bonito me encanta te lo dejo el micro son buenos Ya no siento gozo, Señor, en mi interior Y el beso es tan fuerte en mi corazón, Señor Necesito un buen sabor para mi dolor Necesito que me escuches por favor Soy pecador y me falta la suerte, Señor Vengo ante ti, las rodillas pidiendo perdón, Señor Soy pecador y me falta la suerte, Señor Vengo ante ti, las rodillas pidiendo perdón, Señor ¡Gloria a Dios! Perdóname 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 ¿Has pasado el casting? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Perdóname Perdóname